¡Ah! ¡Listo! ¡Qué emoción! ¡Ah! Ahora, a esperar a que lleguen los invitados. ¡Hola, amigos y amigas! ¿Cómo están? ¡Oh! Llegó el primer invitado. Voy a abrir la puerta. Soy Chester. ¡Bienvenidos a Aprendo TV! ¡No, no, no! ¡No se asusten! ¡No soy un dinosaurio! ¡Soy yo, Chester! ¡Lo que pasa es que hoy es mi cumpleaños! ¡Muchas gracias por sus saludos! ¡Qué rico que están aquí! Y puedan acompañarme en mi fiesta de disfraces. Bueno, esto es mi cola. Pero parece que no me quedó muy bien porque algunos de ustedes se asustaron. Recién llegó un invitado y me preguntó si estaba disfrazado de marciano. ¿En serio no se nota de que me disfracé? ¡Chao! ¡Ya sé! Voy a llamar a Consuelo para preguntarle si ya viene. Apuesto que ella va a saber de que me disfracé. ¡Sí! ¡Estoy casi lista! Estoy terminando de ver unos detalles y voy. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Hola! Me alegra que estén aquí. ¿Cómo? ¿Que dónde está su profesora? ¡Soy yo, Consuelo! Lo que pasa es que estoy invitada a la fiesta de disfraces de Chester. Y este es mi disfraz. ¿Me reconocen? ¡No! ¡Les daré una pista! Soy un personaje muy famoso y muy antiguo. Me dediqué a hacer muchas cosas. Me dediqué a hacer muchas cosas, inventos y obras de arte. Mi obra de arte más famosa es el retrato de Elisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como la Mona Lisa. ¿La conocen? ¡Sí! 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 ¡Es un cuadro! ¡Un retrato muy famoso! ¿Cómo? ¡Que si es un cuadro de una mola con pelo liso! ¡No! ¡No! ¡Pero me encantó esa versión! Es un retrato. Es decir, una pintura de una persona. Así es. Como una foto, pero pintada. Miren. ¿Cuántos años piensan que tiene este cuadro? ¿Les doy una pista? ¡Hace mucho tiempo! Es muy mala esa pista. Es muy mala. A ver. Algunos dicen que hace 100 años. Fue hace más tiempo. Algunos dicen hace 200. ¿Quién da más? ¿400? ¡Cerca, cerca! ¡Sí! A quienes dijeron 500, ¡acertaron! Se pintó hace más de 500 años. ¡Eso es mucho tiempo! Y sigue siendo una de las pinturas más visitadas del planeta. Es tan famosa que se han hecho canciones. Se han escrito poemas e historias. Ha salido en películas e incluso se han hecho versiones divertidas de esta pintura. ¡Miren! O también versiones modernizadas del cuadro, como esta. ¿Alguien adivinó ya quién soy? ¡No! Si hay alguien de su familia con ustedes, le pueden preguntar. ¡Los espero! Recuerden, pregunten cómo se llama el autor de la Mona Lisa. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Soy Leonardo da Vinci! ¡Muy bien! ¡Miren! ¿Me parezco? ¡Sí! ¡Cierto! Tendría que colocarme una barba, ¿cierto? ¿Saben por qué elegí disfrazarme de él? Es que lo admiro mucho. Como les conté, no solo hacía pintura, hacía de todo. Era curioso, investigador, le gustaba explorar la naturaleza, conocer la historia de las personas y de los lugares, hacer inventos. ¡Uf! ¡Era muy creativo! Andaba para todos lados con una libreta, observando todo lo que lo rodeaba, para explorar sus movimientos y formas, y luego dibujarlo. Les haré una pregunta. Levanten la mano los que creen que, en la época en que vivió Leonardo da Vinci, existían los aviones. ¡A ver! ¡Oh! ¡Muchos creen que sí! ¿Y saben? ¡No existían! ¿Cómo? No, no, él no inventó los aviones, pero sus ideas y creaciones se usaron después, cuando se inventaron. Él observaba a los pájaros y usó lo que aprendió sobre sus alas para crear objetos que pudieran volar. ¿Qué más creen que pudo haber inventado? Recuerden, vivió hace muchos años, cuando había mucho menos tecnología. No existían ni los autos, ni los teléfonos, ni los telescopios, ni los termómetros, ni los pianos, ni siquiera las lámparas. ¿Se imaginan? Veamos. ¿Qué se imaginan que inventó? ¡Los juguetes! ¡Genial! Bueno, los juguetes han existido de hace miles de años, pero sí inventó algunas cosas muy entretenidas, como un caballero robot, con armadura y todo. Y adentro tenía ruedas y piezas que lo hacían moverse. ¡Qué interesante! ¿Qué más se les ocurre? ¡Oh, no, no! No inventó los autos. Eso fue mucho después, pero inventó un carro que se podía empujar solo. ¿Qué? ¡Que se inventó los dulces! ¡No, no! Pero él era un gran cocinero. Realmente hacía de todo. Era muy inteligente. Y bueno, ya que era disfrazada de Leonardo da Vinci, un señor muy famoso por sus pinturas, miren lo que le voy a regalar a Chester. Miren, es una sorpresita para él. ¿Les gusta? ¡Gracias! No soy da Vinci, pero lo hice con mucho cariño. ¡Ya se me hizo muy tarde! ¡Muy atrasada! ¡Es todo por hoy! ¡Me voy al cumpleaños de Chester! ¡Chao, chao! ¡Un abrazo! ¡Hola! ¿Qué? No, no me disfracé de la vertija. Tampoco es párrago. Sí, pasa por allá. ¡Qué rico que viniste! ¡Pucha! Tampoco reconoció mi disfraz. Tal vez es mejor que me cambie y me ponga ropa normal. Pero todos tienen disfraces, sería muy fome. A ver... Ya sé, voy a llamar a Agustina. Ella es muy creativa y hábil para reconocer personajes. ¡Sí! Seguro que si me ve, va a saber de qué estoy disfrazado. ¿Aló? ¿Agustina? Salgo en diez minutos. Estoy terminando una cosa y me voy para allá. ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Chao! ¡Hola! ¿Qué les parece mi disfraz? ¡Lo máximo, ¿no? ¡Soy una tarta! ¿De qué sabor? No sé, ¿cuál les gusta a ustedes? ¡Guau! ¡Son muchos gustos diferentes! ¡Ya sé! Soy una torta de merengue, chocolate, manjar, frambuesa y chispas de colores. ¿En serio? ¿Encontraron creativo mi disfraz? ¡Ay, muchas gracias! Es que es tan entretenido disfrazarse, solo se necesita imaginación. Pero parece que usé mucha imaginación haciendo este disfraz porque me faltan algunas ideas para terminar el regalo que le tengo a Chester. ¡Le escribí un poema! Pero, ay, todavía no lo he terminado. ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡Genial! Les voy a recitar lo que llegó hasta ahora para que me cuenten qué les parece. Chester cumpleañero, ¿qué comerás primero? Tal vez torta o papas fritas, dulces o cabritas. Es tu cumpleaños y es una vez al año. Aprovecha de gozar con tu torta de manjar. Las velas apagarás y un tortazo recibirás. Será una gran celebración y tu disfraz la sensación. ¿Qué les pareció? ¡Ay, gracias! A mí también me gustó. Pero, para terminarlo, necesito encontrar algunas rimas. Me imagino y estoy casi, casi segura que se acuerdan lo que son las rimas. Porque con una buena rima, ¿quién no se anima? Y sí, tienen toda la razón. Son esas palabras que suenan parecido al final, como gozar y manjar. O celebración y sensación. Por ejemplo, me falta una palabra que rima con serpentina. ¿Se les ocurre? ¡Sí, cocina! ¡Cocina! Buenísimo. Ahora, una que rime con fiesta. Sí, resta. Pero no estoy segura de que quede bien en el poema. ¿Se les ocurre otra? ¡Claro! ¡Fiesta! Esa sí me sirve. ¿Y qué palabra podría rimar con bailar? ¡Guau! ¡Se les ocurrieron muchas! Cantar, jugar, llorar, cocinar, disfrutar. Esa. Esa. Esa creo que es la que mejor quedaría. Disfrutar. Y ahora, una palabra que rime con cansado. ¡Genial! ¡Festejado! ¡Sí! Y es perfecta para un poema cumpleañero. ¡Sí! ¡Súper! Y el final lo tengo listo. Así que solo me faltaría una palabra que rime con alegría. Por acá se les ocurrió dormía. Y por acá se les ocurrió... Quería. Bien. Otra. Compañía. ¡Súper! Y por acá también me dicen... Día. Me gusta. Queda perfecto con el poema. Lo voy a anotar entonces. Ahora, con sus ideas, la segunda parte del poema quedó así. Escuchen. Tiraremos serpentina desde el comedor a la cocina. Será una gran fiesta. Y después dormirás siesta. Porque de tanto bailar y con tus amigos disfrutar, terminarás muy cansado. ¡Como buen festejado! Te deseo mucha alegría. Hoy que es tu día. Porque eres un gran amigo, siempre bueno conmigo. Y por eso te digo aquí... ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ay! ¡Se pasaron! ¡Uy! Mejor me voy. Chester me está esperando. Muchas gracias por su ayuda. Es todo por hoy. Soy Agustina, su profesora de lenguaje. Les mando un abrazo muy grande. Y pórtense bien. ¡Chao! Nadie adivina de qué estoy disfrazado. De verdad, ustedes tampoco. ¡No! Pero miren, miren. Miren esto. Adivinen qué soy. ¿No? ¿Están seguros? Yo pensaba que todos iban a adivinar. A la única persona que le conté de que me iba a disfrazar fue la profesora Carolina. Tal vez si la llamo antes, le puedo pedir que cuando llegue diga delante de todos... ¡Chester! ¡Qué bacán tu disfraz! A ver... Me están llamando. ¿Aló, Carolina? ¡Qué bueno que eres tú! ¡Necesito tu ayuda! ¡Nos vemos en un rato! ¡Chao! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué rico verlos! Miren mi disfraz. ¿Les gusta? Sí, a mí también. ¿De qué estoy disfrazada? No sé. Solo me puse cosas entretenidas que me gustaban. Y lo mejor es que puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo... ¿Quién soy? Sí, una bailarina. ¿Qué más? ¡Por supuesto! ¡Una hada madrina! Y también... ¡Una princesa! Esa es la gracia de disfrazarse, ¿no creen? Jugar, imaginar y pasarlo bien. Parece que a Chester le está costando un poquito. Es verdad que yo sé de qué se quería disfrazar. Y podría contarle a todos los demás. Pero él quiere sorprender a sus invitados y lucir su disfraz. Ustedes me contaron que le han dicho que parece marciano. ¡Monstruo! ¡Hasta espárrago! ¿Qué más le han dicho? También le han dicho lagartija y rana. ¡Veamos! ¿En qué se parece la lagartija y la rana? ¡Muy bien! ¡Son animales! ¿En qué más se parecen? ¡Muy bien! ¡En su color! Por eso es que Chester está vestido verde. ¡Nos estamos acercando! Ya sabemos que es un animal verde. Como la lagartija y la rana. Entonces, ¿podría ser un loro? ¡No! ¡No! Porque no tiene alas en su disfraz. Y el loro es un animal que vuela, ¿verdad? ¡Sí! Sigamos. ¿Qué otros animales verdes caminan? ¿Y cuáles conocen? ¡Súper! ¡El cocodrilo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Una tortuga! ¿Qué otro? Acá me dicen serpiente. ¿Qué opinan? ¡Ah! ¿Creen que no nos sirve? ¿Por qué? ¡Si es verde! ¡Exacto! ¡No tiene patas! Recuerden, estamos pensando en animales verdes con patas. ¿Cuál más puede ser? ¡La iguana! ¡Claro! Y nos estamos acercando cada vez más al disfraz de Chester. Es un animal muy parecido a la iguana. ¿Se les ocurre? A ver. Tiene una lengua muy larga que usa para cazar insectos. Así. ¿Qué más puede ser? Ya sé. Puede ser que esté disfrazado de un tipo de animal que es muy famoso porque sabe camuflarse o esconderse muy bien. Es cierto que muchos son verdes, pero hay muchos tipos diferentes y pueden ser muy coloridos. Hasta pueden cambiar de color. ¿En serio? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Un camaleón! De eso estoy segura que se disfrazó Chester. Pero yo creo que a Chester le falta algo muy importante. Y miren lo que tengo aquí. ¡Esta chaqueta elegante! Esto es lo que les voy a regalar. ¿Les gusta? ¡Sí! Cuando se la ponga se verá como un camaleón elegante. ¿Saben? Creo que un gran consejo para Chester es recordarle que la idea de disfrazarse es jugar y pasarlo bien. ¡Sí! Aunque no adivinen qué es. Él sabe que es un camaleón y todo está en la actitud. ¿Verdad? ¡Bien! ¡Vamos! ¡No nos atracemos más! ¡Ay! ¡Miren niños! ¡Lo que me regaló Carolina! ¡Esta chaqueta está espectacular! ¡Es perfecta! ¡Ahora sí! ¡Miren! ¡Soy un camaleón elegante! ¡Oh! Parece que me van a cantar el cumpleaños feliz. ¡Acompáñenme! ¡Bien! ¡Cumpleaños chestercito! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Soy el camaleón chester. ¡Hola! ¡Prendate! ¡Chao!